Señores, 20 años de prisión han condenado a Juan Francisco Duarte, acusado de haber violado a su propia hija de 12 años de edad. Condenado a 20 años, su propia hija. Esto sucedió en San Francisco de Macorís, ya por fin, por lo menos hubo una condena. Ahora hay que ver todo lo que viene para el transcurso de la vida de esta niña de 12 años. Vamos a San Francisco en el momento que se lee la sentencia que condena a estas dos décadas a este señor. Segundo, condena a Juan Francisco Duarte a cumplir la pena de 20 años en el sistema de corrección y rehabilitación de esta ciudad de San Francisco de Macorís. De cara a las cosas de oficio por ser presentado por la defensa pública, manteniendo la vida de cuestión, pese en contra de la imputada por mayoría de todos. Conoció el juicio al ciudadano Juan Francisco Duarte. Este señor estaba acusado de haber cometido incesto en contra de su hija, una menor de edad de 12 años. Eso fue en el año 2019. El día de hoy, el tribunal acaba de condenar a ese ciudadano por haber cometido incesto. La pena del incesto son 20 años y el tribunal le ha puesto 20 años de prisión para ser cumplidos en el centro de corrección y rehabilitación Vista del Valle. Esto es terrible. Esto uno no se imagina que pase. No quiere creerlo. Uno dice, como digo yo, si el mundo se fuera a acabar, estas son señales. Son señales. Qué pena. Porque aunque sí se hizo justicia y hay conformidad, por lo menos con la justicia, hay una gran tristeza por el hecho. ¿Qué va a pasar? Al final, la niña de 12 años fue violada por su propio padre. No quiere saber de él, no va a querer verlo. Sin embargo, también tiene la situación de que no tiene un padre. Ya. O sea, es una situación doble. Porque qué bueno que se alejó y está preso, pero no tiene padre. Creo que son 12 años y el padre era un desastre. Otro caso similar, también en San Francisco de Macorís, en esta situación se le impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a Miguel Ángel Martínez, acusado de haber violado a una infante, mientras también hirió a un tío de este infante y a una y a la abuela para luego cometer el hecho y huir del lugar. Esto vamos a escuchar entonces la abogada del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer, más bien, Modesta Ureña, también el fiscal Kelvin Pimentel, quienes hablaron sobre esta acusación en contra de Miguel Ángel Martínez en San Francisco de Macorís, provincia de Duarte. Veamos. ¿Por qué tú crees que te quieren culpar a ti de eso? Nosotros como abogadas del Ministerio presentamos la medida de solicitud de coerción en contra del señor Miguel Ángel Martínez, acusado de abuso sexual en contra de una menor de 8 años y la cual en el día de hoy se le impuso como medida de coerción tres meses en la cárcel del portal de San Duarte. Ya que estamos en la segunda, hay una investigación que ha establecido que está vinculado a múltiples hechos, donde diferentes jóvenes han sido agredidas y violadas sexualmente. Por eso la gente se le impuso en el día de hoy para hacernos un profundizado en la investigación y hay cuantos indicios que realmente está vinculado a una actividad de agresión y violación sexual constante en contra de diferentes comunidades de aquí de San Francisco de Macorís.